Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Paso por aquí a dejarte la lectura del mes. Esta vez lo vamos a hacer por signos del Zodíaco porque hice una encuesta en mis redes y me dijeron que lo hiciera por signos. Entonces, vamos con el signo de Leo. Bueno, entonces, leones y leonas del Zodíaco. A ustedes, el Arcángel Rafael en la base de la baraja, o sea, para iniciar, les habla de que estás empezando una nueva experiencia que te llena como de mucha emoción, que te mueve mucho, que tiene que ver con eso, que a ti te apasiona. Entonces, que aproveches para disfrutar esta experiencia, para vivirla. que esto te va a abrir como una, es como si te conectara mucho con la sociedad, te ayudara a ampliar tus círculos precisamente sociales, a tener más relaciones, a conectar con más personas. Entonces, que disfrutes y aproveches este momento. Y también te habla de que tú tienes una sensibilidad como para una sensibilidad muy intuitiva, ¿cierto? O sea, te llegan mensajes a través de tu intuición. Entonces, que aprendas a escuchar esas corazonadas. Porque es precisamente, te llaman corazonadas porque es tu corazón hablándote. Entonces, que lo aprendas a escuchar, porque él te ayuda a tomar las mejores decisiones. Listo. Y precisamente con eso sigue el mensaje del Arcángel, perdón, Miguel, que te habla de no tomar decisiones a la ligera, de no tomar decisiones precipitadas ni llevadas o llevadas por tus emociones, ¿cierto? Como le decía ahorita, cáncer, no reaccionar como instintivamente, ¿cierto? Sino que aquí el Arcángel Miguel te está invitando a pensar primero, a reflexionar antes de actuar. Porque cuando actúas, cuando hablas sin pensar, después te puedes arrepentir. Entonces, para evitar eso, te dice que reflexiones muy bien, que medites muy bien lo que vas a decir, lo que vas a hacer. Aquí el Arcángel Gabriel te habla justamente también de cómo esas acciones o palabras tuyas, sin pensarlas, sin meditarlas, sin reflexionarlas, pueden afectar a otras personas, pueden afectar tus relaciones. Y en este momento, por eso que te habla el Arcángel Miguel, como por esas nuevas experiencias que estás teniendo, pues como que no te conviene actuar a la ligera. Y también es un consejo como para la vida en general, o sea, en tus relaciones personales, piensa muy bien antes de decir las cosas, ¿sí? A eso es a lo que te están invitando. Y esto tiene que ver, o sea, el Arcángel Miguel te dice que no te apresures a actuar, a tomar decisiones, y menos hechas desde la emoción del momento, ¿cierto? Desde la efervescencia del calor del momento, sino que te es el momento de respirar para poder escuchar a tu corazón, como te dice el Arcángel Rafael. Y Gabriel te dice que, sobre todo, seas muy paciente contigo mismo, misma y con las demás personas, porque a veces tienes una acelera impresionante, y crees y quieres y pretendes que las demás personas tengan la misma agilidad mental que tú, la misma agilidad física. Entonces, que sepas que no todas las personas tienen esa misma rapidez, que todas las personas tienen ritmos diferentes, y que aceptes y respetes esas diferencias. ¿Listo? Porque si no, eso te va a generar conflictos. Bueno, y también te dice que te alejes de dramas ajenos, o sea, problemas que no te corresponden, suéltalos y que los solucionen las personas a las que les corresponde. Porque cuando te metes en problemas ajenos, a querer solucionar problemas que no son tuyos, a querer arreglarle la vida a las demás personas, te estás desgastando energéticamente y estás subestimando a esas personas, creyendo que no son capaces de solucionar sus propios problemas. Y cuando estás tan involucrado, involucrada en la vida de otras personas, eso habla de la falta como de interés en tu vida misma. ¿Listo? Entonces, para que lo revises. El arcángel, Rafael también te habla de, como te dije ahorita, de tener cuidado, cómo te comportas con, no solo con las personas de tu ámbito laboral, sino también de tu ámbito emocional, con tus afectos. Porque a veces es como si quisieras arreglarle la vida a las personas que amas y con esa buena intención lo que haces es, de pronto, entrar en conflictos innecesarios. Listo. Acá el arcángel Rafael te dice que viene una etapa feliz en tu existencia. Puede que ya haya empezado, que las cosas se estén dando mejor, como tú querías, como tú esperabas. Pero en junio eso se va a seguir viendo o se va a empezar a ver. Si es que no ha empezado ya. Nuevamente, el arcángel Gabriel te habla de siempre meditar las cosas antes de actuar. Y también te dice que tú ya sabes instintivamente qué es lo que tienes que hacer, por donde te tienes que mover, te invitan mucho a escuchar tu corazón, a no ser tan reactivo o reactivo. Aquí el arcángel Rafael también te habla de... A ti te habla mucho el arcángel Gabriel y Rafael en esta lectura. El arcángel Rafael te está invitando a conectar con tu niña interior a ver qué es lo que necesitas sanar, qué todavía estás cargando de tu infancia, que tienes heridas abiertas todavía y eso no te deja ver la vida de una forma más amable. ¿Cierto? Entonces revisa cuáles son esas vestidas que hay que sanar para que le encuentres como ese sentido mágico a la vida. Y también te invita a que conectes con tus emociones porque a veces estás muy pendiente del trabajo, de producir, de hacer, de que tu entorno esté bien. Pero eso es como una... Como te decía, el tú querer que todas las personas de tu alrededor estén bien es como una salida de escape para no adentrarte en ti. Entonces estás satisfaciendo necesidades, expectativas afuera y tú dónde quedas. Entonces, reconócete, adéntrate en ti porque estás buscando el reconocimiento afuera. Y luego es así, le gusta que lo vean, que la vean, pero necesitas verte tú primero. ¿Listo? Entonces te están invitando a que en junio hagas ese proceso de mirarte a ti y de verte con ese ímpetu, con esa fuerza del león que las otras personas creen que tú también te ves. Bueno, aquí el Arcángel Miguel te habla de que en este proceso emocionante en el que estás ahorita no permitas que tus obstáculos mentales, tus miedos que surgen aquí, te bloqueen, te paralicen y te estanquen. ¿Listo? Que eso no te impida avanzar. Y te habla nuevamente de problemas como de comunicación por resolver con otras personas. O sea, temitas que tengas por ahí pendientes con otras personas, resuélvelos, pero como te dije, con mucha paciencia, prudencia y amor. El Arcángel Rafael aquí te habla, mírate tú, ¿cierto? Que todo lo que pasa en tu vida es porque tiene una razón de ser, sí, tiene un propósito en tu vida. Entonces, que mires la vida como con más benevolencia, sí, que no seas tan duro o tan dura y sepas que cada circunstancia que llegó a tu vida te ha forjado, sí, te ha hecho la persona que obvié. Entonces, agradece todo eso que ha pasado en tu vida porque ha tenido una razón. Porque aquí el Arcángel Jeremiel me habla de que juzgas muy severamente, y de que no has perdonado todavía ciertas situaciones de tu pasado, ciertas situaciones de tu infancia, no has perdonado a personas que hace mucho debiste haber perdonado para liberarte tú de esas emociones negativas, ¿sí? Y que ese rencor que de pronto traes con ciertas personas y ciertas situaciones no te deja ser libre, no te deja ser feliz, ¿sí? Entonces, que mires el pasado con una mirada más compasiva, más benevolente, y empieces a sanar esas heridas que todavía necesitan ser sanadas. Bueno, por aquí la runa te dice que vienen cosas nuevas, vienen esta misma les salió a cáncer, vienen, se abren nuevos caminos para ti, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, y que solo depende de ti, si haces que esa nueva oportunidad sea una experiencia chévere o no te van a agradar, ¿listo? Y ya te dieron los consejos, ser más paciente contigo y con las demás personas. Y el arcángel Gabriel te habla también de lo que te acabé de decir, de que sepas que todo en tu vida ha tenido un propósito, ¿sí? Tiene un objetivo y es evolucionar, hacerte evolucionar, hacerte trascender, ¿sí? Entonces, que en vez de quedarte en esa pose de víctima, revises qué es lo que esas situaciones que de pronto todavía no has perdonado te enseñaron, ¿sí? Que revises si esas situaciones te hicieron más fuerte. Entonces, porque eso que tú ves como algo negativo, como una herida muy grande, ahí está tu mayor fortaleza, y tiene que ver con tu propósito de vida. Cuando sanes eso, te liberes, vas a ver cuál es el propósito que hay en tu vida. Y también tiene que ver con esa nueva etapa que estás empezando. Bueno, vamos a ver el último mensaje para finalizar. Ah, qué bonito. Tiene que ver justo con lo que estamos hablando. Uf. Mira. Entrega amor vive en el amor. Busca transformación, ¿sí? Entrega amor vive en el amor. Busca transformación. O sea, tu alma está buscando tu transformación. La transformación es algo profundo. Los cambios son algo más superficiales, ¿sí? Nosotros nos cambiamos todos los días de ropa. ¿Sí? A veces no todos los días, pero casi siempre. Pero el hecho de que nos cambiemos de ropa, eso no nos transforma por dentro. Entonces, la transformación tiene que ver con cosas más profundas de nuestro ser. Entonces, tu alma te está invitando a esa transformación para que puedas entregar y vivir en el amor. Dar y recibir amor. Y por ende, vivir en el amor. ¿Sí? Ser consciente de que la vida te ama. Pero para eso necesitas perdonar. ¿Vale? Ese es el mensaje para ti. Si resonó contigo, yo te agradezco que me dejes un like. ¿Qué más es? Que me comentes si resonó contigo. Que compartas con otras personas de tu mismo signo zodiacal. Que tú sepas que les puede ayudar este mensajito. Y que te suscribas a mi canal. Me ayuda muchísimo. Entonces, así como yo te entrego con amor esta lectura, este mensaje de Los Ángeles para el mes de junio. Yo te recibo con mucho amor. Que te suscribas a mi canal. Que actives las campanitas ante notificaciones. Porque además te van a avisar cada que yo subo videos con nuevo contenido. ¿Listo? Y te dejo aquí en la descripción del video. Mis enlaces a otras redes para que sigas y veas otro contenido también que comparto por allá. Y si quieres una consulta personalizada, por ahí lo puedes hacer. Por ahí me puedes contactar. Chao, que estén muy bien.